¡Suscríbete! ¿Alguien la va a ir a buscar? Mandril, ¿lo ves? El de negro. Sí, sí, sí. Perfecto, seguilo. Cuídate. Subilo. ¿Qué es eso? Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos... Tacho. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Que lo que haces acá! ¡Quiero saber a quien le diste la gaza que tenías! ¡A la chica que me contrató! ¡D anticíela! ¡Fuera! Sí, 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 sí. Fue, fue. Rápida, cielo, ¿eh? Es maravillosa. Falta que te enamores, Charlie. Ya me enamoré, Frankie. Es hermosa. Amo su cabeza. Es campeona de jiu-jitsu. Parece doctorada en biología, en botánica, en geografía, en lo que quieras. Antes era una analfabeta. Sí. ¿Te das cuenta? Fue el portal. Sí, Charlie. Imagínate las cosas que puede hacer. No va a ser fácil retenerla. Bueno, habrá que sedarla si es necesario. Yo me encargo. Escucho. Tenemos la caja. Y bueno, tráiganla. Mensaje de Rama. ¿Dónde estás? Contestale. Así no se preocupa. Igual lo terminás y lo probé yo, ¿no? No, no. No, no. No. Ni se te ocurra decirle esto a Nico, ¿eh? ¿Vos me estás tratando de guchón a mí? No me conocés. Che, Tiago. Muchachos, me salió un carozo. Mañana les cuento. Suerte en la reunión de machos. Es raro, Tiago. Ahora que está con Mar. No, no, no es raro, mamita. Ya era hora. Quiero un poco de joda al fajo. Me sacó la máscara. Pero de eso no es lo perdedor. ¿Cree que me va a pasar por el ángel rojo? Todo para besarla. Me dice que no le llevo ni a los talones. Pero ¿sabés qué? Se quedó sin mí y sin el ángel rojo ese. Escuchame una cosa. Repetí todo porque yo soy tu amigo. Así que repete todo. Es para grandes. Es para grandes. Dale, dale. Mi sobra. Oh, pasamos todos hombres. ¿Y te hago? ¿Qué haces? Bueno, está en un tiroteo. ¡No! ¡Ven ahí! ¡Ese es mi amigo! ¿Este es bueno o no sé? Sí. Mejor. ¿Qué es? Tiago, soy Mar. ¿Salís que quiero hablar con vos? No, no, no. Si Mar se entera de Tiago no está. ¡Shh! ¡Shh! ¿Por qué sos actor? ¡Changuyala! Sí, por favor. ¡Changuyala me muero! Te juro que me muero. ¡Changuyala! ¡Shh! ¡Shh! ¡Estoy en el baño! ¿Estás afónico? Bueno, voy por el baño. ¡No, no! ¡Shh! ¡Ay! ¡No podréis entrar! Es más, Tiago está ocupado. Bueno, lo voy a esperar acá. ¡No! ¿Las chicas? ¿Qué? No te entiendo nada. Me dejé de ver con las chicas. Que me estés con las chicas. Que vas a ir con las chicas que después te ve, dice. Roma, dejá de ser del traductor. Que se va a decirme lo de la cara o él. ¡No! Está prendiendo el implante. Ni se le ocurra que a mi hija le va a hacer esa perrada. La toque y es guerra. A ver, ¿y qué me vas a hacer? Chica, guerra de BD sacano, por favor. Vos, vos y toda tu tecnología se sorprenderían mucho ante una villana, la antigua como yo. Perdón, llegó la caja. Bueno, dámela. Esa no es la caja de la chirusa. Esos son los juguetitos de los roñosos. ¿El padre de tu criatura te engañó? Salí. Necesito el modificador de voz. ¡Salí! ¿El qué? Modificador de voz, Estudio. ¿Eh? Es un programa que te permite imitar cualquier voz que esté preseteada dentro de la memoria. ¿Y cómo se hace? Es muy fácil. Solo necesitas una pequeña muestra de la voz que querés imitar, la grabás y listo. Soberbio. ¡Perfecto! En mi época se ponía un pañuelito en el teléfono. ¿No me la prestas? Te podés casar, estoy llamando. Hola. Hola. Salo, me mandaron cualquier cosa. Bueno, eh... No, no, no. Lo que pasa es que pensamos que te iban a hacer una trampa. Yo se las pedí. Quiero mi caja. Bueno, escúchame. ¿Querés tu caja? Te la llevamos en persona. No, eh... Yo te quiero ver. Necesito estar sola. No va a ser mucho. Unos días nada más. No, 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 no. ¿Qué? Hola, hola. Cielo, escúchame. Yo sé que mucho no te acuerdas de mí. Lamentablemente no te acuerdas de mí. Nada. Pero yo sí te conozco. Y te conozco mucho. Así que si querés tu caja, vení a buscarla acá. Chau. ¿Te volviste loco? No, yo la conozco bien. Cuando se retoba con algo hay que ponerle los puntos. Esperemos. Va a venir a buscar la caja. ¿Qué pasa? ¿Está con una mina? ¿Una? Varias. Digo, el baño es un campo minado. Con mi amor, por otro soy un olor. ¡No! No, no, no sabés lo que es el olor, Mar. Te juro que si entraste morís acá adentro, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás tirando? Sí, sí. ¿Qué? Yo no siento, chico. No, sí, porque estoy tirando desodorante ya hace un buen rato, pero no te aloques. ¿Se creen que soy idiota? No, no. Luca te va a decir la verdad, Mar. Te escucho, Luca. Luca, te escucho. Tiago no te quiere, Mar. Lo estabas matando con los celos y aparte el flaco no se lo está bancando. ¿Tenés lo entendés? No, 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 pará, 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 tampoco. ¿Qué celos? Si yo no... Celos, Mar, celos. Hace diez minutos te estás rompiendo con que estás con una mina adentro. Se va a podrir todo, ¿eh? Bueno, ya está podrido, ¿viste? Ay, Mar, déjalo. Una noche que se quede con nosotros, noche de hombre, no vamos a descontrolar ni nada. Bueno, 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 está bien. Mi amor, me... Está, está todo bien. Mi amor, te dejo con los chicos. Diviértanse, pero no se sarpen, ¿eh? ¡Eso! No, 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 tranquilo. No siento, tendré tapar la nariz. No, 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 puede ser. Sí, vale. Mar, avísale a las chicas que nos quedamos a dormir acá porque no da ni ahí dormir afuera, ¿eh? Y se queda a dormir Melody en nuestra pieza, ¿eh? Eh, cari, ¿eh? Ahí se dice el cuarto o habitación. Sí, ¿no, Melody? No se dice. Se queda... Disfrazarse de un ángel rojo, por Dios, es ridículo. No, Jalmín es divertido. Es original. Divertido, original. Bueno, si tanto te gusta, te lo regalo, no sé. Ah, no, no, es mi tipo. No. Tu tipo es Rama, ¿no? Digo, porque lo buscás, lo peleás, lo histeriqueás, no sé. Rama es un tarado. Es un tarado, pero te encanta. Dejó conmigo porque dices que estoy celosa, chica. ¡Yo celosa, por favor! Re celosa. Re contra celosa. Pero tengo porque de ustedes saben. Eh, escúchame, Mar. Si el pibe te quiere meter los cuernos, te los va a meter. Así que no lo controles más. Relájate. Gracias, Vale. No, gracias. De verdad, dejarte tranquila con tus cosas. No, pero es que tienes razón. Y no hay confianza, no pueden estar juntos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ya sé, tengo que confiar. Bueno, ya está. ¿Vamos al jardín? No, porque vino a dormir Melody y no quiero que le haga algo a... Al... Al cuarto. A ver si lo desordenas, si nos chafas algo. Viste, nunca se sabe. Está bien, eso te da miedo o que esté cerca de Tiago. Dormimos todas en el cuarto, se los sabe. Vamos. Si ahora se han dicho. ¿Sí? Yo me voy a comer antes de ver. Vale. ¿Tenés señal del implante? Sí, la tenemos. Anda a ver a cielo. No veía a la hora de que me des esa orden. Rocíenlo con vodka. En lugar de que lo crean borracho, ¿no sería mejor que Bauer se dé cuenta que nosotros lo secuestramos? Si le recordamos a quien tiene el poder acá, ¿no? Tranquilo. Ay, Franca, cómo le revienta que él tenga razón, ¿eh? Llévenlo. ¿Qué esperás? No. Sí. Sí. Una alegría de sábado a la noche, sábado a la noche, otra vez. Oh. Rojo no, se dice colorado. A la Cruz Roja, ¿cómo le dicen? Cruz colorada. A Caperucita. Eh, shh, Caridad, cállate. Presta atención, gordi, ¿sí? Cabello no se dice, pelo se dice, ¿ok? Sí, Cari, por ejemplo, no se dice pieza, porque decir pieza es de grasa. Se dice cuarto, se dice habitación, cualquier... Eh, ¿qué pasa? Nada, vamos a dormir acá, chicas, todo ok, todo ok. ¿Quedo dormir ahí acá? Buenísimo, vamos a pasar una noche en el cuarto. ¿No? Porque pieza es de re grasa, ¿eh? ¿Qué es la caridad? Que las chicas me están enseñando a hablar bien. ¿Qué es eso, un diccionario carilleto? Marchu, a vos te vendría bastante bien leerlo, ¿no? Sí, la mar es la peor que yo. Ay, Charity, gordi, no se dice la mar, se dice la cornoba. Ay, qué buen chiste. Ay, tranquila, no le mola, mirá lo que es. No le mola, mirá, la déjala. Far, no entiendo, ¿por qué ellos por la suya, no ustedes por la nuestra? ¿No podemos estar todos juntos haciendo algo? Ay, Mar, déjalo en paz. Dejalos. ¿Qué querrás decir? Estoy hablando de los chicos. Claro, sí. Y no los puedo dejar en paz porque me quiero reír como ellos, así que voy con ellos. ¡Ey, déjalo! Bueno, dale, no, cenar. Comer se dice que cenar es de grasa. Oye, te calía. No, no, ese es mío, no. Y vos no se las. ¿Cómo? Y con todos sus amigos como público. Listo, ahora se van a dormir porque no quiero que estén traen a la noche despiertas. ¿Me escucharon? Ah, muchas gracias por cuidarnos. No, de nada, los chicos quisieron hacer un pijama party, por eso están las chicas acá. Sí, las veo bastante instaladas. Bueno, duerman, chicos, hoy sí duerman y dejen dormir, por favor, ¿sí? Que tengan buenos sueños. ¿Ambren con Cielo? ¿Está bien? Sí, 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 está muy bien. ¿Y por qué no vuelve? Bueno, porque no es tan fácil. Lo que tiene no es grave, no es una enfermedad grave, pero digamos, la amnesia... Chicos, ustedes no se preocupen, nosotros estamos para preocuparnos y está todo bien. Pero va a volver, ¿no? ¿Y la vas a dejar quedarse acá con nosotros? Bueno, sí, si ella quiere, sí, qué sé yo, yo no la puedo obligar a nada, ¿no? Lo mejor va a ser que la dejes acá. Pero vos sí la podés obligar, es mi mamá. Y mi hermana, no te la lleves. Divorciate, salva. Y ella no me anico. No, bueno, va, chicos, basta. Basta dormir, basta. Hasta mañana dormir. Chao, hasta mañana. Disculpá, son chicos y dicen, no me sienten, no me tienen filtro. Está todo bien, me voy a ir a casa yo. No, ni loco, te quedás acá, te traje sabanas limpias. No, bueno, sabanas limpias, no puede decir que no, dale, quedate. Quedate además y llamas y el otro. La querés escuchar. Me quedo. Bueno, sí, ¿dormís en mi cuarto, gordí? Bueno, no en mi cama, en mi cuarto, sí. No, mejor, mejor dormí con él, ¿eh? Toma, te dejo las abanas, yo me voy a dejar las yurtas abajo, ¿sí? Gracias. Tira un colchón, sí, sí, tira un colchón acá y... Parece que... De donde guste, sí. Sí, de acá, de acá. Dale, dale. ¡Al fin solos! Escuchame, María Negra. No te vuelvas a acercar a Tiago, porque me la vas a pagar. Ay, ¿entendiste? Como el sepulturero a la pala. Vos no estás robando, Yequita. Te estás armando un futuro, che. Y ahora me va a decir las cosas que yo quiero oír. Qué divino, este gato equilibrista. Ojalá me hubieran contado cuentos de chiquita. Nada, nada. Mi entagate. Mi cueva. Party. Entregate, che. Vamos. Chateemos un rato. Un amanecer, ángeles de... Ahí está. ¿Y? ¿Cómo va? No, llega. No, es que no, no, no. Si es para todos, es para todos, ¿está? Eso, para los raves. No hay nadie. Chicos, soy Mara otra vez. No. 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 ¿Qué pasa? Nos estamos cambiando, Mara. Rama, ¿podés subirte los pantalones, por favor? Sí, sí, perdón. Sí, subíte los pantalones. ¿Está Tiago ahí adentro? No, Tiago, sí. No, no podés hablar con él. Se están cambiando los chicos. No, no podés salir, no podés salir. No, no podés salir. Eso está cambiando. ¿Qué querés que haga? Tiago, ¿podés salir, por favor? Está ahí, Tiago. No puede, Mara, no puede. No entendés. Bueno, quiero algo de tomar. Voy a buscar algo de salvar. Por eso venía también. ¿Qué haces, Rama? ¿Te podés subir los pantalones? Sí, pero se me trabó el botón. Ayudame, que se me trabó el botón. Te voy a ayudar a subir todos los pantalones. Rama, ¿suviste los pantalones vosotros? Sí, sí, perdón, perdón, perdón. No, pero todo bien. ¿Subiste los pantalones? Sí, ya está. ¿Ya está? Bueno, Tiago, ¿podés salir, por favor? No puede salir, Mara, ¿no entendés? No puede. Arregláte. Yo tampoco. Pero esto... ¡Ah! Tiago. Mi amor. Tienes solo el alcohol. ¿Te fuiste de joda? ¡No cambias más basura! Tiago. Tiago. Vale, hermano. Vale. Vale, nene. Ella es una dulce y carismática bailarina. Él, un apuesto millonario. Juntos deberán superar los obstáculos para defender su amor. ¡Qué música tan linda! Hasta parece un sueño. Dance, dance, dance. Solo en Yus. Nos gusta lo mismo. Dance, dance, dance. Del cardiovascular. ¡Gracias! 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 ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, Basta, Basta! ¡Basta, Basta! ¡Basta, Basta, 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 Basta! ¡No puede ser... ¡No puede ser! ¡Mi curreta! ¡Si es! Sí, ¡muy bien! Y ahora dígame... ¡Tini! ¡Mi Tini! ¡Mi Tini! ¡Entregá el Sarkoff a Bohché! ¡Entregá el Sarkoff a Bohché! No me digas que justo ahora se ven a... ¡Oh! ¿Por qué se rompió justo ahora esta cosa? ¿Qué haces, Feli? ¡Es un mentiroso! ¡Es un traidor! ¡Se fue, se fue, boludo, borracho! ¡Lo voy a matar! ¿Me engañó otra vez? Sí, me engañó otra vez, cariño. ¿Qué tenía, no? Me iba por esa cara de... ¡Qué bueno que tiene, no? ¡Ah, pero no te chupas, raci! ¡Lo voy a matar! ¿Pero qué? ¿Te guampió? ¿Se fue con otra? Sí, cariño. ¡No, que no es un degenerado! ¡Cachate, cari, basta! ¡Ey, pará, cariño! ¡Pará, pará, pará! ¡No! ¡Pará, pará, basta! ¿Qué le pasa? ¡Pobrecita, qué le pasa! ¡Ya vale, me metí las guapas otra vez! ¡Cachate, querida, cachate! ¿Qué, se dice cuerno? ¿Pero cómo le vas a hacer eso, Tiago? ¡Pará, papá! ¿Vos qué sos? ¡Santo! ¿Eh? ¿Taba buena? ¿Quién era? ¿Quién era quién? A mí me puede casar. Me duele la cabeza así. Ya está. ¿Me tranquilicé? No voy a sufrir más por ese idiota. No voy a nombrarlo más. No pienso hablar con él. ¡Pero ya! Me voy a matar, hijo de... ¡No! ¡No voy a matar! Me voy a sacar todos los dientes. ¡Basura! Está mal. ¿Y eso? ¡Un chupón! ¡No! ¡Lo mato! ¡Me voy a matar! ¡Para amar, no son... Cuidado. Es otra cosa eso. Bueno, ¿y eso? Estaba como despuntando el bicho, un poco despedidina, unos manisitos, internet. Usted vio, ¿no? ¿No te asusté? No, no. Barti nos asustó. ¿Dónde está? Sí, pasó algo desagradable. Escuchamos la voz de Bartó. ¡No! Debe haber sido porque estuve, Miri, agarrando los divididos de las cámaras de seguridad y resulta que había uno que estaba este señor Bartolomé. Ah, ¿la viste esa basura? ¿La viste? ¿La viste? ¡Ay, sí! Pará, pará. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No está acá escondido. No, es imposible. Es imposible. No, no es imposible. Lo conozco. Justamente, si estuviera, yo te estaría diciendo que no está. Sí, es verdad. Entonces está. No, no, no está. Feli, 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 ¿te podés tranquilizar? No, es que me pone nerviosa la idea de ver a Bartolomé. Feli, 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 tranquilízate que yo me ocupo de la seguridad. Ahí está, y yo doy la limpieza. Feli, vos estás tomando. Tengo que ver esto. Martín, ¿qué está Martín? ¿Qué pasó? No, ¿cómo va? Eh, vení, ¿qué pasó? Dale, vení. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Martín. Ah, bueno. Martín. 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 ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué haces? ¡Franca! Me agarró, me agarró Le traía Le traía a Toni Unos morroncitos parrilleros en conserva Porque la verdad Me lo tiene desnutrido Y yo estoy ávida de atender a un hombre Sí que entre Baigot y yo hay algo ¿Eh? Y yo estoy sola Sola Como cadáver en nicho Y el divorciado ¿Qué? ¿Necesita un traductor? ¿Le hago un dibujito? Hola Juan Cruz estuvo acá Se fue antes de que pueda verlo ¿Y cómo sabés que era él entonces? Era él, Frankie Estoy seguro que era él ¿O ella? O ella, sí ¿Y enseguida me llamás a mí? ¿Pensás que yo puedo ser Juan Cruz? ¿Sos Juan Cruz, Frankie? A veces pienso que sos vos Ni vos ni yo somos Juan Cruz Eso está claro Pero me da mucha intriga Mejor no tenerla Mi antecesor la tuvo hasta el punto que quiso conocerla Y ya sabés cómo terminó ¿Y cielo? Estás tranquila Me mira ¿Cómo que te mira? Y me adivina No sé, a veces me da como escalofríos Te dejo, Frankie ¿Qué pasó? Nada, nada Quiero que lo revises Está bien, pero quiero que lo revises Acostate ahí No, sí Mirá de nunca Esperáme que voy a buscar el baletín ¿Qué tengo? O sea, nada, nada grave Quedate ahí ¿Lo viste? Sí Implantado ¿Cómo? No sé, no sé Fue en mis narices No tengo la menor idea Tráeme un analgésico Que está en el baño Y un vaso con agua, por favor A ver Franca, ¿qué tengo? ¿Qué? ¿Estoy bien? ¿Qué pasa? Está todo bien Está todo bien Debe ser la presión A veces Feli les cocina Con un poquito de sal Franca Vení ¿Sí? Voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te pregunto ¿Qué es esto? Un escáner El mismo que tenía Charlie ¿Qué haces con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? No pasa nada, campeón Esperá ahí Quedate tranquilo Está todo bien ¿Qué es esto? ¿Qué haces con esto? Nico, es un escáner Ya te lo dije Los médicos lo usamos Para detectar ciertas patologías No entiendo ¿Qué hacía Charlie con uno? Yo tampoco entiendo ¿Qué hacía Charlie con uno? ¿Qué haces vos con esto? ¿Te pregunté? ¿Sirve solamente para eso? No, es de usos múltiples Che, ¿qué pasa ya? No pasa nada, campeón Ya te revisan Esperá ahí ¿Qué pasa? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Vos estás desconfiando de mí, Nicolás? ¿Sabés qué? Sí Yo soy cómplice de Charlie Tenemos un siniestro plan Que incluye el robo de chicos Él también es cómplice ¿O no? Somos todos cómplices No pasa nada Pará No pasa nada Ya está Te pregunté, nada más Mirá, si vos estás haciendo todo esto Para no hacerte cargo del embarazo No, no, no Una cosa no tiene que ver con la otra No lo sé Sensei ¿Cómo? Sensei Campeón, campeón Ya está No es nada grave Está todo bien Vamos a casa ¿Vale? A casa A casa, por favor Ah, gracias Esperame la puerta Cuídate No puedo creer que desconfíes de mí No, 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 no No es eso, perdóname No, no sé Estoy medio mareado Y... Chau Hasta, Tiago Hasta Una heroína rica en sueños Encuentra a su príncipe azul Mamá, están hablando de tener hijos ¿Cómo me perdí a mi príncipe así? Una historia de amor imposible Pero real No ¡A vos! ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué haces esto, eh? ¿Lo haces demitido? ¿O porque estás enamorado de Flor? Floricienta Solo en Jus Nos gusta lo mismo Estamos en el Teatro Opera City Y te vamos a mostrar la intimidad De cómo se hace este musical Mamá mía Estamos acá de Youps Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, te estás Marisol para toda la gente ¿Cómo estás? Ella interpreta a Donna Contame, ¿cómo es tu papel? Ay, maravilloso Mirá, realmente es una mujer trabajadora Que queda embarazada, adolescente Y se tiene que hacer cargo de su... Sí, sí, sí Sí, sola, encima Se tiene que hacer cargo de su vida La mamá la echa de la casa Y ella va cantando por la vida Va cantando por la vida Y de golpe se le aparecen Los tres posibles padres de su hija ¿No sabe quién es el padre? No sabe quién es el padre Porque ella estaba enamorada de uno Que la dejó para casarse con otra Y bueno, de golpe tiene una aventura con otros dos Con otros dos Y en el interino sabe quién es el padre Money, money, money Eso quiero Para ser feliz Estamos acá en el camarín de los tres posibles padres Mi nombre es Diego Bross Y yo hago el papel de Harry Que es uno de los supuestos padres Yo soy Mariano Musso Y hago el papel de Bill Que soy el aventurero Ahora la ropa de aventurero Todavía no la tengo puesta Bueno, mi nombre es Germán Barceló Y hago el personaje de Sam Que es también uno de los supuestos padres Y a la vez eterno enamorado de Donna Es muy lindo estar haciendo Mamma Mía Porque es una fiesta Es una fiesta con una excusa Que es hacer una obra de teatro ¿Me puedo poner el sombrero? Y decir Yo me puse el sombrero de uno de los padres A vos te va a bailar A mí me queda bastante gusto A mí seguramente Uy, esto no puedo ni moverme Combina con la ropa Me combina con la ropa Cuéntenme cómo es hacer esta obra Mamma Mía Uy, un placer, enorme La verdad es que es una fiesta Desde que entramos hasta que nos vamos Tanto para nosotros como para la gente que nos viene a ver Realmente es una fiesta Y lo vivimos así ¿Cómo te preparás antes de cada función? Y vocalizo Estero un poquito Muy importante Me maquillo Me peinan Me hacen más y todo rulos Yo tengo medio ondulado el pelo Pero me hacen mucho más Los nervios están siempre Pero el día que no estén Dedicate a otra cosa Dejarme por la ropa Permiso ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien vos? Justo te enganchamos maquillando Justo me agarran maquillándome, sí Contame, ¿de qué se trata tu personaje? Mi personaje es el de Sofi Una chica de 20 años La hija de Donna Nacida y criada en Grecia En la isla Con la isla estuvimos con tu madre Bueno, entonces viene en directo De la madre a la hija Es una chica criada en la isla Sin saber quién es su papá Y está a punto de casarse Y decide salir a buscarlo Invitando a sus tres posibles padres A la isla Claro, porque no sabe Quién es el padre Exactamente Y decide Que lo va a encontrar Antes de casarse ¿En esta obra Tenés un gran amor? Sí Tengo un gran amor Que es el de Sky Que lo hace Luciano Bassi Y sí Estamos a punto de casarnos Así que Amor total Y esta fue la cobertura En exclusiva De Mamma Mía Para Youps Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Estamos listos Para ver el final Del episodio de hoy De Casi Ángeles La verdad es que Tengo muchas ganas De ver Ah, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien Ya encontré mi lugar En el campo ¿Ah, sí? Sí ¿Y cuál es tu lugar? Ahora soy cowboy Para toda la gente Mirá que bien ¿Qué se debe ese cambio? Porque hay muchos robos Te quiero contar Que ya me robaron Tres ligustrinas Me robaron Me robaron Un limonero Me robaron Tres chanchos Un poni Me robaron ¿Sabés qué? También ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Tres plantas de tomate ¿Vos podés creer? Bueno, no importa ¿Y tu caballo está acá? ¿Tu caballo? No, yo, claro Vine, estoy acá Lo estacioné en la puerta ¿Cómo me estacionaste? Lo estacioné en la puerta Está acá Estacionado ¿Estás estacionado en la puerta? Y esta, ¿sabés quién es? ¿Quién es? Hortensia Ah, Hortensia Con ella Con esta yo hago el bien Por ejemplo Ah, te transformaste en un justiciero Sí, soy un cowboy ¿Cuál es tu apodo? Sheriff Mi apodo es Gallina Me dice la gente Pero para Bueno, recién te inicias ¿Sabés por qué me dicen gallina? Porque cada vez que yo llego Y está el malhechor ahí Con su pistola Yo no tengo pistola Yo llego mi soguita Que se llama Hortensia Entonces yo le hago así con la soga Y cuando me mira Me mira con su pistola Yo salgo así ¡Corre! ¡Corre! ¡Tantro Blanco! Y nos vamos corriendo De vuelta al campo Y ahí pongo la tranca Por eso te dicen gallina Por eso me dicen gallina Pero te voy a hacer una demostración Mirá Una demostración Cuidado, cuidadito Demostración de esto Este sí, que yo agarré así Un montón de cosas Mirá, va ¡Uy! ¡Mirá lo que casé! ¿Sabés lo que podemos hacer? Si tenés ganas Lo traes a Trueno acá ¿Cómo era Trueno? Sí, Trueno Y vamos a ver más de Castiángeles Acá por yo No, pero no sigas más por yo Bará, vos podrías venir conmigo al campo ¿No? Vos podrías ser pierna loca Nicole No, piernas largas No piernas loca ¿Vos te pareces, Nico? ¿Qué es así? Sí, Gordino No, no, nada Sacate la venda de los ojos Viste, es más que obvio Que la doctora Queen No es quien dice ser Pero vos no te preocupes Porque eso es un problema Que se arregla entre mechas Basta, Marina Basta, basta No jodas esto Basta Pará un segundo Y quedate ahí sentada A ver, ¿cómo es el aparato ese? ¿Cómo es? Es un aparato así Es como un láser Es como un moderno Yo no sé de aparato Yo una vez encontré a uno acá Se lo llevé a Franca Porque era de ella Ella me dijo que es un aparato Que con eso No sé, descubren enfermedades Una cosa así O sea, que tiene razón Sí, sí Ahora, yo empecé a sospechar Porque, digamos Dándole razón un poco a ella Pues parecido a que No es igual Es parecido al de Charly Es muy parecido Ahora, no, no, no Yo no puedo tampoco Estar sospechando de Franca Me empiezo a ver loco Charly me empiezo a ver loco No estoy casando Es claro, chicos A ver, ¿qué parte no entienden? Yo sabía perfectamente que Franca No podía ser Ni tan médica Ni tan inteligente Ni tan buena, ¿viste? Es obvio Los criminales siempre le dejan huellas ¿Para qué? Porque es que te con vosotros vas Sí criminales Ahí está ¿Querés un megáfono? ¿Querés un megáfono? No lo dije tan fuerte No lo dije tan fuerte No pasa nada, chicos No está pasando nada A ver, hablamos afuera Nico, queremos saber qué pasa No pasa nada Te estoy diciendo que no pasa nada Nada, nada, nada Que no esté pasando Hace mucho tiempo Cuentas que pagar Problemas que tengo Un millón de chicos que cuidar Nada más Nico, Nico, aflojate Venimos a hablar de otra cosa De las marcas Lo agarraron a Tiago también, ¿no? Sí, lo agarraron a Tiago No, no se preocupen Va a estar todo bien ¿Qué le hicieron? No se preocupen, de verdad Yo me estoy ocupando de todo Yo quiero que ustedes Estén tranquilos Le hicieron lo mismo que ustedes Son marcas Pero no es con ustedes Es conmigo Ellos todo el tiempo Me quieren demostrar el poder Ahora yo me ocupo Por favor, tranquilícense Va a estar todo bien Confían en mí Sí Sí, Nico ¿Sabés lo que pasa? Está todo bien Nico, ¿y cielo? ¿Ella está bien? Sí, sí, sí Está bien ella Me voy a ver a Tiago No, fue un mareo nada más Pero ya está bien él Bueno Igual me quedo Rama me ha invitado a dormir No decimos Eh, no dejas esos minutos Sí Sí ¿Cómo estás? Vos Con los cabales pelados No sos vos Soy yo Pasa que Como una vez me adornaste Yo tengo miedo Que sigas decorando Te juro que no puedo creer Yo desconfí de vos Y estabas Secuestrado por esa gente Me perdona, mi amor Gordy Por favor Dejame que le saque la careta A la doctora Queen Que se le... Ya, que nos demos cuenta Es una estafadora Por favor, yo tengo mis contactos Es de mi época oscura ¿No es cierto? Digamos, yo perdí las mañanas Pero no perdí las agendas De todos los números Llamó por teléfono Y todo para que aparezca Un accidente Malvina, por favor Te pido No lo vas a pasar Que fue muy pederoso Ya lo que pasó Yo quiero pasarla bien Quiero tener un día distinto Con los chicos Y todo Me levanté distinto Ayer tuve un día malo Veo fantasmas No, no ¿Ves fantasmas, Gordy? Bueno, por eso Dejame que sea tu casa Casa... 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 Fantajadera No, casas fantasmas Sería... Malvina, Malvina Quiero hacer un asado ¿Qué te parece? ¿Un asado? Sí, hablaba con los chicos Tipo asalto Las chicas encargan de las bebidas Los chicos de la comida No sé, los más grandes de carbón Feli del helado Y vos de las ensaladas Perfecto, me encantó ¿Tenés mi libre de ensalada? No, no A ver, repasemos Sí Las chicas de la carne Los chicos de las cosas para tomar Vos de los carbones Y yo de las heladas ¿Era eso? Todo al revés, Malvina Por eso Está con la carne Buen día, chicas ¿Qué les parece asado? El mar me dijo lo del mar ¿Pero es posta? Digo, Tiago no tiene nada, ¿no? No, no, no Es eso nada más Tiago es medio así, flojo Ah, ¿me ves? Ah, ¿me ves y me escuchás? Dije asado ¿Qué les parece asado para todos? Bueno, dale, yo compro la carne Dale, yo voy a buscar el carbón ¿Le das plata? Sí, obvio, obvio ¿Todo bien? Sí, una milita insoportable Yo hago mi laburo Vos ponés la plata O la ponés o me abro Voy a prender el fuego Y no sé, ¿querés algo más? No, no, todo bien ¿Estás bien vos? Sí ¿Sí? Ah, escuchame una cosa, Luca Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué me corto tanto? Llega, 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 llega El de arriba para abajo El de arriba para abajo El tirón no corta Claro Ahí está, no tenés ni un pelo Escúchame En el Che Goli Vos tenés una mina ahí, ¿viste? Te ficha Entonces vos, ¿qué hacés? Le tirás una guiñada de boca Te sonríe ¿Qué hacés ahí? Y te la acercás, le decís sola Y ahí empiezan los kilos Claro, Llega Hola, chicos, buen día ¿Qué les parece asado para todos? Ah, asado, sí, es una buena idea Después ayudo Ayudo con el asado, ¿vale? Dale, yo voy a ayudar A ensalar la carne Qué duda grande tengo ¿Se está afeitando O lavándose los dientes? El tema de... Arriba Chiquichiqui Dale, arriba, gordica No te das cuenta Que está durmiendo, saliendo Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa, gordi? La que madruga La cremita de día le ayuda, ¿viste? Y aparte el malhumor les presenta a los hombres Siempre No, pero no le digas a Tefi Que se pone pa' chucha ¿Viste que ningún hombre Le está pasando gol últimamente? Ay, no, es callar, chari Salí acá Bueno, querido, vente Dale, ¿qué ocurre? No se habla con la boca llena Dejame dormir, che No, no, no Nada de dormir, gitana Robaste mi alma, gordi Levantate Porque estamos haciendo un asado on fire Los chicos se están ocupando del carbón Nosotras nos tenemos que ocupar De la carne, creo Así que... No, ya no vamos a ver ¿Comer? Sí, sí, comer Dormir la carne O sea, hay corte Malvina, ¿eh? No Malvina ¿Existe un corte con mi nombre? Sí Ay, mi muero muerto Debe ser por el lomo, ¿no? Pancho, ¿vos hiciste este morfi? Sí, Cristóbal Dale, siéntate que se enfría la leche Pero soy bonito, Pancho Sí, ya sé Bueno, bueno Parece que se levantaron las morfes Ya está Podemos seguir Nuestra vida Ya pararon de dormir un poco Nico, ¿me pasás el ajo Que está en la ladera? Dale Ah, claro Y me afeité Me estás cargando Qué vivo No te pasó nada, Bartolomé ¿Qué? Nada Nada, tío Olvidate ¿Estás bien? Sí Sí, perfecto Estoy haciendo chimichurri Receta de Jasper Che, Tachito ¿No me vas a buscar vos? ¿El ajo? Que Nico parece que no quiere Eh, Rama, soy, tío Me dijiste Tacho Yo no te dije, Tacho Sí, no te voy a nada Que me jodas, tío Ah, bueno Vos te parece que estoy jodiendo Estoy haciendo la comida A las 8 de la noche Vos ponés para un poco, viejo Rama, ¿vas a buscar vinagre Al bar? Que se terminó ¿Pero por qué no le pedís a Tacho Que no hace nada? Vos me estás cargando Estás en la nube, eso Estás en cualquiera Le acabo de pirar, Rama Te podés mover un poco Andá a buscar vinagre Tacho, ¿me pasas el ajo? Se van a chupar los dedos Este pibe está re chapa Sí, no sé Pero a mí no me gusta nada esto ¿Eh? Simón Mar Vengo a comprar carne Claro, que vamos a venir A comprarse una carnicería Sí, me mandó Nico A comprar para el asado Ah Bueno, compremos Dale, dale, dale A ver, a ver, córrete, córrete Sí, señor El corte de Malmina existe Sí, pero ahora Ya está, ya cerramos No, pero son dos segundos nada más Eh, nena, ya cerramos Cerramos, ya se terminó Listo Espérate, no se hortive Baje a la medanera Y vi el tipo en pardachubras ¿Qué le pasa a esta? Le traduzco Quiero que nos venda un poco Entendió el señor Mirá, a ver si entienden Se cerró Nos vamos para la calle Vamos, carlistos Vamos, vamos, vamos ¿Qué tal? No, este tipo no me va a tratar así No me da la carne Se la voy a sacar Pero pará ¿Qué le vas a robar? No soy chorra Vamos a hacer esto Escucha Voy a agarrar la carne La vamos a pesar Vos vas a hacer las cuentas Y le vamos a dejar la planta Y nos vamos Vigila Mar, ¿estás bien? Sí, sí, me caí un poquito Dale Vamos, cacho, vamos Vamos, que no vamos Mire que el pica piedra Es bicho, bicho Llega a desconfiar de usted Yo creo que hay que poner Una mortaja de una Yo el escáner Algo tengo que hacer Quiero la caja de cielo ahora No se la voy a buscar yo ¿Para qué arriesgarse? Mire si el traductor este De la voz no funciona La tecnología es traicionera Yo lo probé y más o más ¿Qué probaste vos? ¿La tecnología? Ah, no, es terrible ¿Y yo? Como los viejitos Sin cable ni pila Carne y uña ¿Te podés callar? Voy a hablar Pará, pará, pará ¿Qué pasa? No, pero te lo dejes O sea, yo el asado No lo voy a hacer Pero ya lo sé Soy tu amigo Ya sé que sos vegetariano Vivís comiendo en verde llama Ya sé como sos ¿Para qué me lo pedís? O sea, nosotros estamos peleando Pero ni siquiera me lo tenés que pedir Ahora peleamos por la comida también No lo doy falta Pelea por la comida Ya sé que te gusta el verde Echame Hola Hola, hola Hola, Salva Y Nico Sí, sí, sí Si no te escuchamos Si querés te busque Pará No, Nico Ya vamos por la caja Bueno, bueno, está bien Yo ya te dije La caja no te la voy a dar Vení a buscarla Chicos, a ver Necesito esa caja Ver que me despierta Es algo personal Entiendanme No me la hagan más Más difícil Pueden confiar en mí Creo que soy de confiar Es un... Un tiempito, solo eso Un tiempito Envío el cadete ¿Cómo es ella? ¿Se rompió el traductor? Estamos en problemas Estamos en problemas Hay cosas nuevas que te invitan a decir que sí que no se atrapan y se alegran más el corazón Hoy es el día donde toda esta alegría se hace parte de tu vida y no hay forma de decir que no La fiesta va a empezar La fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanza Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón Sí, conozco Sí, conozco Sí, conozco Sí, a crecer de amor No hay menú Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar con el amor Más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, conozco el corazón Sí, a tu ser de amor Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, conozco el corazón Sí, a tu ser de amor Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, conozco el corazón Sí, a tu ser de amor 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 Yo te puedo ayudar si querés No te voy a lastimar, ¿sí? Vos a mí me vas a ayudar, ¿qué decís? Yo tengo la mía Sí, grasa tenés y te chorrea, paisa Lo rompí, se rompió Uno mejor No, peor Está disminuyendo la temperatura Nosotros estamos en 20 grados bajo cero Y vos nos vamos a morir, ¿entendés? Cerra los ojos y camina un poquito No ¿Ves? ¿Ves? ¿Me escucha? ¿Qué tengo? Está como si hubiera tenido un accidente cerebrovascular No está nada bien No, no me digas eso No puede ser No me digas eso Dale Te mando un besito Chao Es un caño Sí Pero pensá la cantidad de minas que mueren por un chabón encapuchado Quiero enseñarte un camino en el mar Un lugar donde nadie ha podido llegar Sos linda, paisa ¿Puedo? Bueno Salva, soy linda Estoy asegurando de que me entran estos tipos y me saquen este aparato ¿Qué tipos? O sea, ¿dónde estás? No sé dónde estoy Estoy en una palacete como antigua, del año 1910 No me quieras morir Sin darte ese último beso que nunca te voy a dar No me decís que nos vas a salvar ¡Hola! Abrazame más fuerte